Tengo el gusto de presentar al doctor Juan Manuel Oliva, quien con toda gentileza ha accedido a una invitación, para conversar respecto del juicio oral. El doctor Oliva es magistrado y tiene experiencia no solamente en el procedimiento oral, sino en el anterior que tuvimos escrito. Y la idea, Juan Manuel, es que puedas en tu exposición referir de qué manera te parece más correcta la actuación de las partes en el juicio. O sea, qué tendrías que aconsejar en todo caso y qué experiencia tenés respecto de errores que no deberían cometerse a los efectos de que el juez tenga una impresión exacta de lo que está pasando. Bueno, en principio agradezco esta invitación de parte de un jurista como el doctor Marco Antonio Terragni, a quien admiro, y respecto de quién más que hablar uno debe escuchar. De todos modos, me entusiasma la idea de poder transmitir algunas experiencias relacionadas con lo que es el juicio oral, especialmente para lugares donde esta modalidad de proceso, y ya voy a explicar también por qué digo esta modalidad de proceso más que de juicio, se están instrumentando. Digo que es una modalidad de proceso porque la oralidad, como se prevé en los procesos que solemos llamar adversariales de tercera o cuarta generación, está prevista para todo el proceso. Ya no se trata solamente de la oralidad para el juicio, entendido como el momento culminante del proceso penal, aquel en el cual se produce el debate oral frente al público, etc. Se entiende que la oralidad debe, en este momento, abarcar todo el proceso, aún la etapa de investigación. Y por eso se producen, a través del trámite, una serie concatenada de audiencias. Por eso también esto hasta ha afectado la definición de proceso. Ya no lo vemos como un trámite, sino como lo vemos como una secuencia de audiencias que se autoabastecen, se autosatisfacen. Tenemos, en principio, se hace una audiencia de tipo imputativa, para quienes se hayan desempeñado siempre en procesos inquisitivos o mixtos. El contenido de esa audiencia imputativa refiere fundamentalmente a lo que era la declaración indagatoria, es decir, un momento en el cual sirve para que el imputado conozca la imputación que se le formula, que se le hagan saber los hechos que se le atribuyen, etc. Y según el diseño de código, suele servir también esa audiencia como control de constitucionalidad de la detención, si es que el imputado está detenido, porque también este tipo de audiencias pueden ser con imputados en libertad. Ese podría ser el primer episodio, podríamos considerarlo el primer episodio de una audiencia oral, pero se trata de una audiencia no confrontativa, de la que no se espera una decisión del juez, es una audiencia de tipo informativa, allí se hace lo que siempre hemos conocido como la intimación de la imputación, que es hacerle saber, repito, al imputado, el hecho que se le atribuye. Brevemente, puede tener distintos contenidos esta audiencia, imaginemos, por ejemplo, que si se plantea un conflicto de control de detención, sí puede transformarse en una audiencia de conflicto, en una audiencia confrontativa, y que eventualmente requiera una decisión del juez. De todos modos, se la prevé como una audiencia pública, es cuestionable eso, alguna vez he escrito algo al respecto, me parece que es pronto, es demasiado apresurado, para dar estado público a ciertas imputaciones, donde todavía no han adquirido el valor, la dosis probatoria suficiente, como para que impacten en la sociedad. Opino que a veces puede ser prematuro, porque se genera lo que todos los que nos desempeñamos en la justicia penal, conocemos como esa especie de antejuicios mediáticos, que generan efectos no siempre positivos. Después de las audiencias imputativas, continúan las audiencias cautelares. La audiencia cautelar, también según el código, se la llama audiencia de prisión preventiva, pero, repito, es una nueva audiencia oral, pública, juez frente a las partes, las partes debaten sobre la aplicación o no de una prisión preventiva, o de otra medida cautelar, en audiencia.